Perdóname, oh, oh 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 Eso duele en mi corazón, pero si yo no lo hago, entonces te voy a llegar. ¡Pum! 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 Perdóname, que te diga que se muera, habrá lágrimas en corazón. Por eso siempre te cuido, al tocar un beso. ¡Pum! 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 ¡Pum perdóname 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 ese día llorará mi corazón perdóname sué y 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